Hoy, saber que nada va a modificar el hecho que va a tener que haber constantemente elecciones, que ninguna persona que se despierte y diga, bueno, hoy vamos a pegar un golpe de Estado, va a poder ocurrir, porque la sociedad no se lo va a permitir, representa un gran avance y algo muy importante para los argentinos, para empezar a comprender que esta forma de vida es distinta a la que se vivió antes del 83. Pero junto con eso también tenemos que reflexionar que como políticos hemos fracasado bastante en cuanto a lo que le habíamos prometido a la sociedad. Habíamos dicho que con la democracia se come, se educa, se alimenta, un montón de cosas que lamentablemente no se han cumplido. Creo que es el gran desafío ahora para el futuro, tratar de producir más inclusión, tratar que esta democracia sea una verdadera democracia social, que se incluya a todos los habitantes, que la sociedad participe en la democracia, que tal vez, y no es culpa de la sociedad, sino probablemente de aquellos que la representamos. Hoy en día la gente prefiere que los problemas que tiene el país se resuelvan a través de la vía de la democracia, por los políticos y no por el autoritarismo que siempre impusieron las dictaduras. 30 años es un número realmente que nunca lo tuvo Argentina de corrido en lo que es la democracia, y realmente es muy bueno, y bueno, y esto por lo que se está viendo, yo creo que vamos a tener democracia, yo diría que para toda la vida. El poder discutir determinados temas que antes nos imponían, que no los podíamos discutir ni charlar, la libertad de prensa, hoy tenemos realmente una libertad de prensa que no teníamos, que diría que la hemos logrado, después de la década del 90 se logró una libertad de prensa impresionante, hoy sabemos todo lo que pasa, no solamente a nivel acá en el país, sino a nivel mundial. La ciudadanía elige quién quiere que los gobierne, y elige también quién quiere que le haga oposición al que gobierne, para poder discutir y charlar todos los temas que le hacen bien a la ciudadanía. Un logro de toda la gente del país, principalmente de los que pusieron el lomo y el hombro allá en los años 80 para pelear, para que volviéramos a la democracia, pero tiene muchas cosas para corregir, faltan todavía hacer muchas cosas y avanzar en muchos ítems, pero también es cierto que la manera de vivir de un país serio y honesto y correcto es democracia. Así que tenemos que seguir defendiéndola, yo creo que Argentina, y no solamente Argentina, creo que ya toda Latinoamérica ha pasado los años, las décadas negras que fueron por varias razones que nos llevaron a lo que nos llevaron, me parece que ya está, ya eso pasó, ya Sudamérica está con democracias en algunos lugares, con el tema de las reelecciones indefinidas y todo, todavía hay algunas deudas, porque la democracia, parte del juego de la democracia, es justamente la movilidad de gente, la incorporación de gente nueva, el cambio de ideas, el cambio de rumbo pequeño, pero cambio de rumbo, pero me parece que ya está, que Sudamérica toda, incluyéndolo a nosotros, ya estamos en democracia, espero que sea permanente, pero creo que sí, porque toda la gente la tiene asumida, los chicos jóvenes también, así que muy contento, y bueno, esperando que se sigan dando las cosas como hasta ahora, las elecciones cada vez más claras, más sencillas, con que lleguemos al tema de boleta única, que también son todas cosas parte de la democracia, que lleguemos a eso y a seguir perfeccionándola en los años que siguen. Seguirla construyendo todos los días, porque esto se hace trabajando, no se hace solamente con expresiones de deseo, yo creo que es muy bueno que los ciudadanos sean comprometidos en esto y en mantener esta herramienta que es tan importante, obviamente que la democracia tiene muchas deudas con la ciudadanía, y creo que en eso hay que reflexionar y hay que pensar que también hay que dar respuestas a la gente en este aspecto, la gente nos manifiesta en la calle que tiene algunos enojos, es razonable porque después de 30 años creo que hay cosas que ya tendrían que ser políticas de Estado en este país, pero bueno, feliz porque se puede opinar, se puede participar, la gente puede ir a votar tranquilamente y cada uno puede ejercer su libre derecho democrático, así que en ese sentido más que contentos. Y bueno, llegaremos luchando y participando porque yo siempre digo, de la tribuna es fácil hablar, hay que comprometerse, yo creo que todos nos tenemos que comprometer un poquito más, desde la cooperadora de la escuela de tu hijo hasta la institución que sea un club o una ONG, pero hay que participar, la construcción de una sociedad no se hace criticando solamente, sino se hace involucrándose y siendo parte del crecimiento social de la misma, así que yo apelo a eso, a que el argentino se comprometa más, que exija más también, que pida rendición de cuentas a los políticos, a las instituciones, pero que también sea parte de esta red social que ya te digo, si no le gusta la política no hay problema, que participe de una institución, la que sea, aunque sea la cooperadora de su hijo, pero que sepa por lo menos el proyecto educativo que tiene la escuela.